Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludos a su amigo Diego M. Juárez y bienvenidos al canal de Taller, Regalos y Más. El día de hoy vamos a dar comienzo con una nueva sección en el canal, el anecdotario de Manualidades, en el cual les voy a ir contando ciertas cosas que me han sucedido en el negocio ilimitado de nuestra área y compartir con ustedes un poco de mi experiencia, de las cosas que he vivido con ciertas situaciones, ciertos clientes, ciertos productos o también temas relacionados con el emprendimiento en general. Espero que sea de tu agrado y si tú quieres que toque este tipo de temas en el canal te agradeceré que comentes aquí abajo y me digas si te gustó el tema, si te está gustando esta nueva sección para saber qué otro tipo de temas agregar y hacer el contenido para esta nueva sección. Sin más, comenzamos. Cuando nosotros comenzamos con un negocio de manualidades, normalmente vamos agregando ciertos productos en nuestro negocio, ciertos servicios que creemos que pueden ser un complemento ideal para poder hacer una venta mucho más grande en nuestro negocio. Esa siempre es la finalidad, que todos los servicios o productos que ofrezcamos siempre generen un nivel alto de venta, siempre nos den ese extra, siempre nos ayuden a complementar que si esto no se vende, pues tal vez esto. Y así vamos trabajando nosotros como emprendedores. Y en el área de manualidades hay muchas áreas en las cuales podemos ir agregando a nuestro negocio acorde a nuestra área de especialidad. En este caso, hace mucho tiempo, ya tiene que serán 4 o 5 años aproximadamente, decidí agregar un nuevo servicio dentro de la tienda. El servicio era los dulceros personalizados. Si tú de ahí llevas tiempo en el área de manualidades, te habrás dado cuenta de que hubo un momento en el que estuvo en apogeo los dulceros que eran hechos de foamy completamente. Qué mochilas, qué botitas, qué bolsitas, bueno, infinidad de creaciones en tipo dulcero, pero hechos solo con foamy. Se hacía en la forma que tú querías, se llevaba la figura del personaje, se dibujaba, bueno, un montón de opciones que tú podías hacer para crear dulceros, ¿no? Porque la finalidad siempre de una persona que organiza su evento es de que todos los elementos que vaya a dar en ese momento en su evento, pues sea algo padre. Y dije, pues vamos a aumentar dulceros. Y empecé a checar modelos de dulceros, empecé a hacer pruebas, empecé a ver qué sí costeaba, qué no costeaba. Empecé a checar los tiempos de elaboración de los dulceros, los materiales, si había en todos los colores, si no había. ¿Qué modelo se podía vender más? ¿Qué modelo probablemente sea un poquito más caro, pero que tal vez tenía una mejor presentación? Bueno, todas las pruebas que conllevan ingresar un nuevo producto a tu negocio. Empecé con mucha ilusión, hice muchos modelos, me parece que hice como unos 15, 20 modelos de dulceros, de diferentes estilos, diferentes personajes. Buscando siempre ofrecer al cliente pues algo que le gustara, ¿no? Algo que dentro de los costos no fuera un costo muy elevado y que fuera algo padre también para que el cliente pudiera llevarse. Bueno, pues hice el lanzamiento de los dulceros, los agregué a la tienda, coloqué un área específica de dulceros. En ese momento mi variedad de servicios no era muchos como los que tengo ahora, era un poco más reducido. Entonces agregué los dulceros, coloqué unas repisas, ahí coloqué todos los dulceros, los puzlos, los exhibí. Cuando llegaban los clientes los ofrecíamos, bueno, todo el proceso de venta también que conlleva en el negocio. Pero como siempre en el negocio, siempre debemos de checar de que si realmente un producto va a funcionar o no va a funcionar. Y tomar decisiones en base a los resultados que tú tienes con esos productos. ¿Qué pasó con los dulceros? Empecé a ofrecerlos, empezó a llamar la atención. Había gente que llegaba y los veía y decían, ah sí, probablemente te pida unos, te pida otros. Y así había de repente un pedido. Empecé a ver que eran pedidos muy esporádicos. Hice la prueba primero durante un mes en el cual tuve a lo mucho tres pedidos de dulceros. Pero como sé que es cuestión de tiempo para que un producto realmente afiance y que funcione dentro de un negocio, decidí esperar más tiempo. Llevaba unas anotaciones, unos controles de ver qué clientes preguntaban, las edades aproximadas, para saber si realmente ese producto podía funcionar. Hubo un momento en el que yo me estresé demasiado, pero muy, muy estresado. ¿Qué pasaba en ese momento? Llegaba gente, llegaba gente, un montón de gente llegó en ese, me acuerdo cuando lanzamos los dulceros y pasó el mes, empezó a llegar más gente, más gente que a veces no compraban nada. Y de hecho la mayoría de ellos que iban exclusivamente por los dulceros no compraban, querían ver los modelos, querían ver un ejemplo así de una situación en tienda. Hola, vengo a ver los modelos de los dulceros que tienes, estoy buscando para mi evento, me interesan, pero quiero ver qué modelos tienes, de qué materiales son, cómo son. Pues uno con tal de vender, pues le ofrece los dulceros, tengo estos y estos y estos, y como eran varios que teníamos, les bajábamos los modelos. Los veían, empezaban a ver el dulcero detenidamente, se abrían las bolsas, los revisaban y empezaba todo lo que puede pasar también cuando sacas un producto de manualidades, que es muy común. Que le puedo tomar fotos porque lo tiene que ver la señora o la persona o no sé quién. Me puedes hacer una muestra del producto, necesito nada más una pieza para que yo se lo enseñe a mi esposo, a mi mamá, a mi hermana y a ver qué me dice del dulcero. O le puedo tomar una foto pero en diferentes ángulos y ahí es en donde empezaba la duda, de que si realmente valía la pena tener el dulcero en venta por el tiempo de servicio que me llevaba a atender a un cliente o que el personal tenía para atender a un cliente. Que tiempo promedio era de 30, 40 hasta una hora en atender a los clientes. Ya que tenían que ver todos los modelos de los dulceros, todos, absolutamente todos y muchos de ellos los revisaban a detalle. ¿Cómo estaba constituido? Entonces como también soy muy observador empecé a darme cuenta de que las personas que llegaban a ver los dulceros en la tienda eran personas que solamente querían hacer o querían una idea para que ellos pudieran hacer los dulceros en su evento. Era un tipo de personas que no compraban, que simplemente llegaban, querían ver los modelos, querían fotografías, querían tener la idea porque muchos preguntaban inclusive cómo iba pegado, qué material con qué lo pegabas. Supuestamente para ver la resistencia, pero realmente querían saber qué material era para comprarlo, obviamente. O la figura de Fumi, oye, ¿y dónde podía conseguir una figurita como esta? Porque la quiero para un recuerdo. Buscaban darle la vuelta con tal de sacarte la información de la estructura del producto para que ellos lo hicieran. Empezó a pasar dos meses, tres meses, cuatro meses. En el cuarto mes, al ver que las ventas de los dulceros eran muy bajas a comparación del número de personas que llegaban a tienda y que que será un 90% de las personas que llegaban no realizaban su compra, decidí quitar el producto. Yo no estoy en contra en que las personas lleguen a ver en un negocio alguna idea para que puedan hacer algo para su evento. Es válido. Para mí es muy válido porque muchas veces buscan economizar, buscan hacer algún producto similar, pero gastando menos. Porque tal vez el poder adquisitivo no es mucho en ese momento o su presupuesto es demasiado bajo que no les permite comprar más cosas para su evento. Yo lo entiendo perfectamente. Pero lo que a mí ya me afectaba directamente en el negocio era que me hacían perder mucho tiempo de atención. Esos 30, 40 minutos yo bien podría dedicárselos a otro cliente, haciendo tal vez una piñata, haciendo tal vez unos arreglos, haciendo otro tipo de actividades que sí generaban una entrada de efectivo al negocio. Y cuando coloqué en una balanza, ¿qué me convenía más? Si me convenía más vender solamente uno o dos pedidos al mes o vender otro tipo de productos que realmente me generaban mayor ingreso en menos tiempo y además en menos tiempo de servicio, que era el contra que yo estaba viendo con este producto. Además de que este producto para su elaboración es mucho tiempo de elaboración, mucha paciencia porque tienes que hacer cortes exactos, tienes que tomar medidas exactas para que el dulcero a la hora de terminarse tenga un acabado muy bueno, que no se vea feo, que no se vea como que todo carcomido. También eso tiene que ver en el tiempo de elaboración del producto. Pero después de ver que el 90% de las personas que llegaban solamente querían información para poder hacer el producto, querían tomar fotos del producto, decían que regresaban después a hacer el pedido, un mes, 15 días, una semana, nos ponían lapsos de tiempo para que fueran a hacer su pedido. Y realmente veíamos que no contribuía el producto al ingreso del negocio. Entonces, ¿qué decidí? Pues quitarlo, ¿no? Creo que era la opción más viable en ese momento y ya a partir de ese momento ya no ofrecimos los dulceros porque imagínense perder 30, 40 minutos, una hora de servicio en que vean todos los productos, pues sí genera a veces esa frustración a uno como vendedor a la hora de estar atendiendo al cliente, de decir, bueno, entonces todo mi tiempo invertido, ¿de qué sirvió? ¿no? De nada, ¿por qué? Porque tampoco te compró ningún otro producto de tienda. Entonces ya es tiempo perdido porque este tipo de personas no están buscando un producto terminado, están buscando materia prima para hacer los productos. Y si vas a una tienda de productos terminados, entonces es muy difícil que esa persona en algún momento concrete algo contigo porque están acostumbrados a hacer ellos sus cosas para sus eventos. Poco a poco fue reduciendo el número de personas que llegaban a la tienda, disminuyó considerablemente, pero sí pasó un largo tiempo porque así como se hizo la publicidad para que la gente empezara a conocer el nuevo servicio, también tuvo que pasar tiempo para que ese tipo de personas llegaran a tienda. Empezaron a llegar primero mayor cantidad, luego conforme veían que ya no teníamos el servicio empezaron a disminuir, a disminuir, a disminuir, hasta que al fin desaparecieron ese tipo de personas dentro de tienda. O sea, ahorita probablemente llegue que será una persona, dos de vez en cuando, pero ya no es una constante, ya no es todos los días, ya no es quiero ver, quiero hacer. Si me llega de repente uno que me dice, oye, quiero ver modelos de dulceros y así directamente quiero ver modelos de dulceros porque tengo un evento. Pero ya sabemos qué tipo de personas están buscando eso, que quieran ver muchos modelos, ya sabemos qué es lo que realmente buscan. Por eso ahorita nos limitamos a manejar tres tipos que son prefabricados, que son solamente cambiando un diseño, no tenemos una variedad y no es tan fácil de hacer. Esa es la otra diferencia y que también ya no invierto tanto tiempo, tanto esfuerzo en que yo haga los dulceros al 100%. Sí participo en parte del proceso en dos de ellos, pero ya no invierto todo un día, ya no invierto muchas horas en realizar los dulceros. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando un cliente llega ahorita actualmente al negocio y me dice, oye, estoy buscando dulceros, manejas? Sí, tengo de estos tres tipos, estos dos se pueden personalizar a tu gusto, tú me dices el tono, puede llevar la información que tú pidas y esta ya viene de fábrica. ¿No manejas de otros tipos? No, no manejo de otros tipos, solamente tengo estos tres. Si gustas cualquiera de ellos, te puedo realizar el pedido y te lo entrego para la fecha que lo requieras. Y disminuyo un montón el tiempo de servicio con nuestros clientes. Desde pasar de 40 a 50 a una hora, lo disminuí a una explicación breve de 5 minutos, dando las especificaciones de cada dulcero que yo esté manejando. En conclusión, quiero llegar a que si tú vas a ofrecer un nuevo servicio, tienes que hacer la prueba de que si realmente ese servicio te está funcionando en tu negocio o necesitas quitarlo. Si te está haciendo perder tiempo y no te está generando el efectivo que tú estás esperando ingresar a tu negocio, mejor quítalo. Porque de nada sirve todo ese esfuerzo si es un producto que no está funcionando. Tienes que checar el tipo de clientes que te están llegando, el tipo de personas que lleguen a preguntar. Ese tipo de detalles son importantes para que tú vayas agregando o quitando servicios o productos en tu negocio y este sea más funcional. Así que espero que esta información te sea de mucha utilidad. Te recuerdo que si tú quieres que toquemos este tipo de temas en base a mi experiencia en el negocio, que yo vaya subiendo diferentes tipos de temas relacionados con emprendimiento y el área de manualidades, lo comentes aquí abajo para que yo crea ya una sección como tal del anécdotario de manualidades. Sin más, me despido, no sin antes recordarte que la creatividad es como tus sueños, solo hace falta accionar para hacerlos realidad. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego.